Son su mayor apoyo dentro de los Borbón y una vez más lo volvieron a demostrar. La reina Sofía y la infanta Elena viajaron el pasado fin de semana a Ginebra para celebrar el cumpleaños de Juan Valentín, quien el viernes cumplió su mayoría de edad. Acompañadas por Froilán y Victoria Federica, madre e hija compartieron momentos de diversión, complicidad y cercanía con la familia Urdangarin, a la que suelen visitar con asiduidad, sobre todo cuando hay una efeméride tan importante como los 18 años de Juan. Las mejores imágenes de Juan Urdangarin en su 18 cumpleaños en ETLOS Urdangarin están de celebración. Este viernes, Juan Valentín, el mayor de los hijos de la infanta Cristina Eñaki, cumple su mayoría de edad. El con camiseta rosa y pantalón beige, el cumpleañero fue visto dando un paseo en bicicleta por las calles de la ciudad suiza, junto a su padre, quien cada día tiene el pelo más ganoso. Por su parte, la infanta Cristina, una madre orgullosa con una enorme sonrisa, estuvo compartiendo confidencias con su hermana, quien parece ser su confesora. Desde que estalló el caso Noos en 2011, la infanta Elena siempre ha mostrado su apoyo público a Cristina y ha estado con ella en los momentos más complicados, demostrando que la familia sigue unida, o al menos una parte de ella. Juan Urdangarin es el primer hijo de la infanta Cristina Eñaki Urdangarin y el segundo nieto de los Reyes Eméritos. Vino al mundo el 29 de septiembre de 1999 en Barcelona y posee desde su nacimiento la dignidad de grande de España. Tiene adoración por Irene, la pequeña de la casa, a la que solía acompañar al cine en Ginebra cuando el resto de los hermanos querían ver películas de acción. Con Pablo, el segundo, tiene menos afinidad porque a este le cuesta más asumir la autoridad del mayorazgo. Uno de los aspectos que le unen a Doña Sofía es el tema solidario. Juan es un joven comprometido y colabora sombarias ONG. Con una de ellas, relacionada con su colegio Ecole Internacional, viajó a una aldea en Vietnam para participar en la instalación de hornos de biogas. Acompañado de 12 compañeros de su misma edad, y algunos monitores, Juan vivió una experiencia muy alejada de la existencia dorada fruto de ser el sobrino del rey de España. Las de acción. Con Pablo, el segundo, tiene menos afinidad porque a este le cuesta más asumir la autoridad del mayorazgo. Uno de los aspectos que le unen a Doña Sofía es el tema solidario. Juan es un joven comprometido y colabora sombarias ONG. Con una de ellas, relacionada con su colegio Ecole Internacional, viajó a una aldea en Vietnam para participar en la instalación de hornos de biogas. Acompañado de 12 compañeros de su misma edad que la familia sigue unida, o al menos una parte de ella. Juan Urdangarin es el primer hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y el segundo nieto de los Reyes Eméritos. Vino al mundo el 29 de septiembre de 1999 en Barcelona y posee desde su nacimiento la dignidad de grande de España. Tiene adoración por Irene, la pequeña de la casa, a la que solía acompañar al cine en Ginebra. Cuando el resto de los hermanos querían ver películas, fue visto dando un paseo en bicicleta por las calles de la ciudad suiza. Junto a su padre, quien cada día tiene el pelo más canoso. Por su parte, la infanta Cristina, una madre orgullosa con una enorme sonrisa, estuvo compartiendo confidencias con su hermana, quien parece ser su confesora. Desde que estalló el caso Noos en 2011, la infanta Elena siempre ha mostrado su apoyo público a Cristina y ha estado con ella en los momentos más complicados, demostrándoos de diversión, complicidad y cercanía con la familia Urdangarin, a la que suelen visitar con asiduidad, sobre todo cuando hay una efeméride tan importante como los 18 años de Juan. Las mejores imágenes de Juan Urdangarin en su 18 cumpleaños en ETLOS Urdangarin están de celebración. Este viernes, Juan Valentín, el mayor de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki, cumple su mayoría de edad. El con camiseta rosa y pantalón beige, el cumpleañero fue su mayor apoyo dentro de los Borbón y una vez más lo volvieron a demostrar. La reina Sofía y la infanta Elena viajaron el pasado fin de semana a Ginebra para celebrar el cumpleaños de Juan Valentín, quien el viernes cumplió su mayoría de edad. Acompañadas por Froilán y Victoria Federica, madre e hija compartieron momentos.